La Ceremi de Salud intensificó las fiscalizaciones a juguetes con motivo de la cercanía de la celebración del Día del Niño. Esta y otras informaciones en el siguiente compacto de noticias. La Ceremi de Salud en Arica y Perinacota continúa su programa de fiscalizaciones a los juguetes, el que se desarrolla durante todo el año y que se refuerza en épocas como la víspera del Día del Niño, cuando comúnmente aumenta la demanda por los productos de entretención infantil. Mira, comentarte primero que nosotros la fiscalización la hacemos durante todo el año, pero obviamente la fortalecemos en estos meses, especialmente ahora que estamos cerca del 7 de agosto, que es el Día del Niño, y lo que hacemos nosotros es hacer una revisión en que los juguetes tengan en forma clara las indicaciones, en el que, por ejemplo, el lugar que vienen, si están aptos para niños menores de edad, recordemos que no todos los juguetes son para todos los niños, va a depender de acuerdo a la edad. Y en ese contexto para nosotros es muy importante aquí hacer un llamado a la comunidad, los papitos, ¿cierto?, que compramos los regalos, que pongamos atención en relación a si el juguete es adecuado para la edad que corresponde. 200 familias ariqueñas vieron materializado el sueño de la casa propia a través de la entrega de las llaves de sus departamentos, situados en la primera etapa del proyecto Portal del Sol, ubicados en el sector norte de Arica, entre la Panamericana y Playa Las Machas. Y hoy estamos entregando más de 200 departamentos que corresponden justamente al decreto de reactivación económica, un decreto que no solamente buscó y que ayudó incluso a que nuestra región estuviera situada dentro de la primera, o más bien la primera que más creció el año 2015, sino que también es un decreto, es una política habitacional que permite la integración. Lo que tanto nosotros hemos señalado, que nuestra diversidad está a lo grandioso de nuestro país y de nuestra sociedad. Así es que estamos tremendamente contentos con esta buena noticia, el entregar viviendas, soluciones habitacionales, siempre es una tremenda noticia para toda la familia, puesto que a partir de la casa propia siempre se inicia un proyecto nuevo de vida. El soldado de tropa profesional de 20 años, Richard Paiyacal, sufrió ayer un accidente al recoger un explosivo que se encontraba en terreno en el sector de Pampachaca, artefacto que le detonó en ambas manos y alcanzó parte de su estómago, lo que implicó la amputación de dos dedos de la mano izquierda y en peligro otro de su mano derecha. Alrededor de las 11.30 horas, el soldado de tropa profesional Richard Paiyacal, Coño Acar, mientras se encontraba junto a su unidad en la zona general de Pampachaca, realizando un periodo de entrenamiento, llamándole la atención un elemento en el terreno que se encontraba, lo manipuló y este detona, causándole lesiones graves en ambas manos y en parte del tórax, encontrándose sin riesgo vital. Posteriormente, ocurrido el hecho, fue evacuado de la zona por personales especialistas, quienes lo trasladaron al hospital Doctor Juan Noé, donde se le están realizando las curaciones y la evaluación médica correspondiente. Por otra parte, la institución ha dispuesto una investigación correspondiente para establecer el origen y la procedencia del artefacto explosivo. Por otra parte, la sexta división de ejército y la brigada motorizada en 1-4 Rancagua lamenta profundamente el hecho acontecido, en el cual se le va a brindar todo el apoyo al involucrado, que es el soldado Paiyacal, y a la familia para poder volverlo prontamente a la normalidad. El próximo sábado 6 de agosto se realizará simultáneamente en todo el país el Cabildo Regional, que constituye la última fase de la etapa participativa del proceso constituyente. En Arica, la actividad se efectuará a partir de las 9 de la mañana en el Liceo Antonio Varas de la Barra, ubicado en LOA 2200. Bueno, con la clara finalidad de hablar de este tremendo paso que estamos dando en el proceso constituyente, el de los cabildos regionales, que se va a efectuar el próximo sábado 6 de agosto, nos hemos reunido con la Seremi de Gobierno y con nuestro alcalde Arica para conversar lo que significa esto para nuestra región, especialmente para nuestro país, por supuesto, para conversar del papel que hasta este momento nuestra región ha jugado, ha tenido una alta participación en los encuentros locales autoconvocados, también en los cabildos provinciales, y queremos utilizar todas las instancias regionales, locales, para participar, para invitar a la comunidad a participar de este proceso constituyente, sentarnos a conversar, a discutir de manera transversal qué es lo que queremos para nuestra constitución, qué es lo que buscamos en cuanto a derechos, deberes, principios, instituciones que se encuentren plasmados en la constitución política que claramente es esta casa comunitaria de todo nuestro país. Ya se cerró el proceso del fondar de este año y las autoridades de cultura se manifestaron conformes con el proceso que trajo más de una novedad, como nos cuenta el periodista Cristian Brandao. Luego de dos meses en los que los fondos de cultura estuvieron abiertos para su postulación en todas sus líneas, esta semana se cierra el proceso. Los artistas y gestores culturales de la región han postulado sus proyectos con muy pocos problemas debido a la nueva plataforma de postulación. Esta convocatoria de 2017 ha sido bastante interesante y un desafío para nuestros artistas, nuestros gestores, porque prácticamente toda la parrilla de convocatoria fue en el mes de junio y julio, entonces eso puso a una exigencia máxima a cada uno de quienes diseñan y redactan proyectos, entonces yo creo que eso ha sido bastante interesante y ha habido un comportamiento ejemplar en ese sentido de nuestros cultores, nuestros artistas, han estado postulando a cada una de las iniciativas con tiempo y otros no con tanto tiempo, entonces eso es algo particular en general de nosotros los chilenos. No obstante ello, toda la gama de convocatoria, de fondos disponibles, ha sido bastante solicitada por nuestros cultores desde otras instituciones colaboradoras, es una iniciativa que tiene el futuro Ministerio de la Cultura y ha sido bastante demandada y eso es novedoso para nosotros porque han aumentado las postulaciones y eso es importante porque el año pasado teníamos menos postulaciones, lo mismo por ejemplo para otro tipo de convocatorias como los Tesoros Humanos Vivos, tenemos cuatro postulantes y generalmente teníamos uno o ninguno, así que eso es positivo, el interés por participar en este tipo de convocatorias. Hoy cerró el Fondart Regional y en los próximos días cerrarán el Fondo de la Música, el 3 de agosto y el Fondo Audiovisual el 5 de este mismo mes. Los artistas y gestores culturales nos cuentan cómo ha sido este proceso de postulación para sus diferentes obras y proyectos. Sí, mira, postulé en la línea de artes visuales un proyecto que es la realización de unas obras de óleo sobre tela en torno a temáticas sobre el arrieraje andino en la región, ¿cierto? Que es una práctica que es muy arriesgada culturalmente, claro que ya está como en desuso, pero que tiene un gran acervo cultural atrás para los pueblos del interior y en base a eso a realizar algunas obras con esa escena. Sí, no, me pareció bien, tuve buenos plazos, hubo como dos meses para postular y también la plataforma estaba bien, a pesar que estuve hasta el último ahí, no se cayó. ¿Sí? ¿O sea, no tuviste problema? No, no, no tuve ningún problema el postular, estuvo todo bien. En relación a la nueva plataforma, en realidad lo considero bien, hubo modificaciones que costaron con temas del perfil cultural, pero creo que fue bueno porque facilitó en realidad a quienes postulan más de un solo fondo, eso te permite que puedas incluir a una persona natural en diversos fondos y creo que facilitó, pese a que sí, efectivamente, cuesta harto rellenarlo, pero es un trámite. Lo encontré, bueno, el tema del perfil cultura. ¿Y los tiempos? Creo que respecto a los tiempos, siempre es bueno que se aplacen un poco los plazos, como lo ocurrió en esta oportunidad. Claro que da más tiempo para aquellos a los que nos cuesta más conseguir cotizaciones, que es la parte compleja de los fondos. Mira, el sistema es bastante bueno, este año 2017, realmente ha habido una mejora con relación a los años anteriores. La plataforma ha estado más fluida, lo que no significa que igual ha tenido su detalle, de repente se bloquea. Notamos que, sobre todo, con los equipos de trabajo que hay conformados en la ciudad o a nivel nacional, si alguien más, aparte del titular de la cuenta, quiere ingresar al sistema, la plataforma tiende a caerse o tiende a no subir los proyectos o tiende a derechamente a votarse. Pero consideremos que los años anteriores ya todavía peor, este año ha estado bastante mejor. ¿Qué me parece? El proceso está re bueno, hay hartas líneas para postular, en lo personal, estoy postulando varios proyectos. Hoy día termina en Fondada Regional, que puntualmente, además de eso estoy postulando a unos fondos música, que ellos terminan todavía pasado mañana, así que todavía quedan horas, lo cual significa que no vamos a dormir de nuevo. Estos días han sido pesados para todos los que estamos trabajando en la formulación de proyectos. Y así hemos llegado al final de la revisión de las noticias del día de hoy. Los invitamos a que sigan en nuestra sintonía y por nuestra parte nos volvemos a encontrar mañana, a partir de las 22 horas, en una nueva edición de Notivisión. Buenas noches. Amidab, agrupación de medios independientes de Arica y Parinacota, Efedra, exclusividad de moda, presentaron Notivisión.